Buenas tardes. Muy bien, jóvenes, por favor, enciendan sus cámaras. Voy a comenzar configurando el grupo para la evaluación, porque hoy día nos toca la evaluación, ¿no? Y luego de eso vamos a tomar asistencia, pero quiero iniciar haciendo ya el grupo para que tengan disponible la prueba. A ver, según el listado, el informe que nos pasaron, me avisan si es que hay algún error, pero los que no podrían dar evaluación son los siguientes estudiantes. Javier Acosta, Carola Ayacosta, Kenneth Arias y Jeremy Bernal de la NEICOTA, Luis Flores, Eduardo Gavilanes, Joan Loor, Ailí Mariño, Keila Morocho, Gabriel Pacheco, Jonathan Tawanda, Lincoln Vargas y Malena Vera. ¿Es correcto o hay algún error? Profesor, mi mamá ya pagó. Yo, profe, mi mamita a mí ya pagó hoy día en la mañana y mandó el comprobante al grupo del primero de José. Ya, muy bien. Entonces, los agrego de una vez. ¿Alguien más? Yo, profesor, ya mi mamá va a mandar el comprobante al grupo. Sí, ya te agregué también, Jeremy. ¿Alguien más? Aparte de Malena y Jeremy. ¿Alguien más que de pronto ya canceló? ¿Ya puede dar la prueba? Avísenme. Ya, entonces, voy a asignarles la prueba en este momento para que ya puedan hacerla. Y también les quería indicar que la mayoría de preguntas son semiestructuradas. Es decir, tienen que escribir, redactar la respuesta. Por favor, lean muy bien lo que se les solicita. Hay preguntas donde se solicita que respondan varias cosas. Entonces, lean bien la pregunta, minuciosamente. Para ello, también va a encontrar ahí una rúbrica con unos criterios aproximados de lo que se va a calificar. Entonces, pues, según esa rúbrica, también ustedes pueden guiarse. Pero sobre todo, presten atención a lo que se pide en la pregunta. Gracias. 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 listo, refresquen el modo y comiencen a hacer la evaluación ya les voy a asignar también la evaluación de Cristel Jack Cristel refresca la plataforma que ya debe aparecer ahí la evaluación bien, mientras ustedes comiencen nomás a hacer ya su su evaluación mientras yo voy a tomar lista en este momento Jonathan, ¿túabanda faltó en la hora anterior o no? aquí tiene un casillero vacío luego eso le cuenta como falta a ver, atención a la lista Javier Acosta los que están dando evaluación por favor, encienda la cámara todos ya, Javier Acosta no está, ¿no? Carola Acosta presente Kenneth Arias presente listo Isalba Resueta presente Jeremy Bernal presente Giancarlos Burgos presente Rosana Chausla presente Isis Chele presente Aranis Delgado presente Ashley Espinosa presente Luis Flores presente buenas tardes ¿qué tal Luis? buenas tardes Francisco Freire Francisco presente Arianna Garcés presente Eduardo Gavilanes presente Tom González presente Valeria González presente María José Íñiguez presente Joan Lohor Joan Lohor Joan Lohor Eño Fontanao presente ahí así está Aileen Mariño presente Isabel Martínez presente Isabel Martínez Isabel Martínez presente Ricardo Muñoz presente Gabriel Pacheco presente Inga Ruiz presente Jintol Vargas Cristófer Veintimilla presente Valena Vera presente Elizabeth Vera presente Teichín Yeún presente Delaney Cotrina presente Delmanzano presente Roberto Peña presente Dona Tantobanda presente Listo Ahí le habían dejado el casillero vacío Bueno ya le llené Ya entonces solo faltó el joven Acosta Javier Así está Ya A ver voy a a revisar de una vez cómo van sus notas y si es que le falta alguna tarea vamos a ver aquí veo que el taller de ayer nos lo han enviado algunos por favor tienen que enviarlo eso también es parte del parcial de la nota del parcial a ver miren esto a ver vamos a ver vamos a ver Javier Acosta tiene todo completo muy bien los que tienen todo completo como ahora ahí tenemos la evaluación y esto no vamos a alcanzar a hacer otra cosa entonces los que tienen todo completo y no pueden dar el aporte pueden ya desconectarse en el caso del joven Javier Acosta tiene todo muy bien Caroline Acosta le falta el taller que era para ayer por favor quédese y realice ese taller ahora mismo si me escuchó Caroline ya por favor entonces hágalo en este momento Kenneth Arias tiene todo completo muy bien Isaac aquí le falta esta tarea del 27 de octubre le falta esta tarea sobre la virtud por favor realícela y me la envía ahora mismo Jeremy Bernal profesor esa es la tarea de ayer ya se la mando ya tengo el archivo ya también le mandé una de las tareas que me faltaba ayer me falta nada más una que no recuerdo cuál era ya tienen que avisarme porque si no se quedan con la nota de uno vamos a ver ya esta de aquí no la he enviado vamos a ver si tienen que avisarme para que para yo cambiar esa nota porque si no se quedan con la nota de uno cuando envíen una tarea trazada aviso por ejemplo aquí me he enviado Jeremy Bernal y también la he enviado Keila Morocho también la he enviado ya muy bien Jean Carlos tiene todo completo Roxana también todo completo Isis muy bien tiene todo completo a ver de la Ney Cotrina si está presente o no si pero ya ayer hice ya ya este a usted le faltan bastantes bastantes tareas entonces por favor envíe esas actividades porque si no se queda con uno y ahí usted reprobaría el parcial de la Ney ¿las va a enviar hoy mismo? sí pero ya las estoy subiendo ya perfecto si ya las sube me avisa de una vez súbalas a todas todas las que tenga de una vez y me avisa para yo revisar acá ya sí es la que más me preocupa porque le faltan bastantes tareas a ver de la Ney Cotrina ya Arani es todo completo Ashley Ashley Susana tiene todo completo Luis Luis le faltan cuatro actividades sí míster ajá entonces las puede enviar hoy día mismo sí envíelas pero también avíseme por whatsapp un mensajito cuando envíe las cuatro tareas para poderle revisar no se olvide Francisco si está Francisco o no a ver Francisco dígame qué solución tenemos ya le mando las tareas que puso uno usted está dando aporte ahorita o no sí ahorita tiene que ser hoy mismo Francisco porque ya para mañana si no envían yo voy a convocar a los padres de familia entonces eso les decía no creo que a nadie le gusta que lo llamen al papá o a la mamá a decirle sabe qué no su hijo no presentó la tarea entonces por favor presente hoy mismo todo póngase al día y así evitamos cualquier situación de llamados de atención y todo eso ya a ver seguimos Francisco Ariana Ariana le falta esta tarea del que fue hasta el 1 de noviembre esta tarea le falta Eduardo Gavilanes tiene todo Sol Sol tiene todo Valeria todo María José aquí le falta una y dos y tres a ver María José ¿qué solución tenemos? por favor envíelas hoy día mismo porque si no mañana yo ya tendré que convocar a los padres de familia y a Joan le falta el taller que fue para el día de ayer eso le falta Cristel Manzano los dos primeros casilleros nomás le falta Cristel ahí debe enviar las actividades que yo le envío siempre por whatsapp envíen por favor eso para que no tenga ningún casillero pendiente Aili Aili Marinho tiene todo Isabel tiene todo Keila a ver aquí aquí ah no Keila ya me envió esta última actividad que le califique recién con Yero entonces estamos al día Ricardo todo completo Gabriel Pacheco si está Gabriel o no Gabriel Pacheco faltó Gabriel Pacheco se ha desconectado algún amigo de Gabriel Pacheco quedaría con falta porque el joven Pacheco me parece que si respondió la lista respondió la lista pero se ha desconectado ahí mismo entonces indíquenle que queda con falta y que deben enviar todas las actividades que se ha desconectado y que se ha desconectado Gracias. Bueno, vamos a ver, Gabriel Pacheco. Ojalá que tengamos una respuesta positiva de parte del representante de Pacheco. Roberto, Roberto, aquí le faltan dos, Roberto, dos tareas. Gracias. Sí, profesor, hoy de tarde ya se las envío. Envíelas y avíseme, por favor, porque si no queda sin calificar. Linda Ruiz, le faltan tres actividades. Si no me las envían, quedan con uno. Tienen que avisarme, por favor, cuando las envíen tareas atrasadas, avíseme para revisar. Jonathan Javier, también le falta el taller del día de ayer. Lincoln tiene todo completo. Christopher, todo completo. Malena, todo completo. Elizabeth, todo completo. Y Beijing. Beijing, le falta el taller del día de ayer. Por favor, realícelo. Claro, gracias, profesor. Ya, ok. Listo. Los que no pueden dar aportes y tienen todas sus tareas al día, pueden retirarse. Pueden retirarse. Ok, profe. ¡Gracias, profesor. ¡Gracias! Gracias.